La mañana del día de ayer fue asesinada esta influencer conocida como Bielka Pulido y su pareja identificada como Joel Abraham Soris Santos. Todo esto ocurrió afuera del gimnasio Biz Fitness Center, ubicado en la Calzada Zabaleta, esto en la colonia Santa Cruz Bonavista, en la capital de Puebla. El momento del ataque quedó registrado en video. La mujer y este hombre fueron atacados con más de 20 disparos mientras estaban abordando su vehículo. En las imágenes se observa como un auto de color gris acerca a un auto compacto, disminuye la velocidad y comienza las detonaciones. Gente que estaba cercana al lugar corre para ponerse a salvo, evidentemente. Posteriormente, un sujeto baja del coche y continúa disparando. Tras finalizar la agresión, huye junto con su cómplice. Este es otro ángulo de este ataque. Ahí se ve que Abraham, la pareja sentimental de este influencer, trata de correr al ser atacado, pero no lo logra y cae al suelo. El atacante baja de la unidad, le sigue disparando, es decir, va y lo remata, y posteriormente camina hacia donde se encontraba Bielka para terminar este ataque. Finalmente huye. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la agresión iba dirigida contra este hombre, contra la pareja sentimental de Bielka. Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La joven, esta joven de 21 años, era conocida como Lady Humilladora. Luego de que en el año 2018, hace ya seis años, obligó a una joven a pedirle perdón de rodillas, y así subía este video de esta agresión contra esta otra joven. ¡Gracias!